Queremos mostrarles unas imágenes porque el tirano de Venezuela, Nicolás Maduro, no quiere que el mundo vea una masiva protesta en su contra que está sucediendo en Caracas, encabezada por María Corina Machado. Vamos a ver esas imágenes. Todo lo que nos llega desde Venezuela, señoras y señores, es absolutamente sobrecogedor. Es emocionante, ¿no les parece? El país se está bramando. Estamos del todo de acuerdo en el análisis y yo voy más allá. Ahora mismo por el nivel que tiene de metástasis Venezuela para sacar a Maduro, bajo mi punto de vista, o lo matas o lo sacas a palos. Con manifestaciones no creo que se pueda con el nivel que tienen, me recuerda lo que me cuentan trabajadores míos mayores rumanos para echar a Ceausescu, que es por la fuerza, porque esta gente no se va si no. Ojalá me equivoque. Desgraciadamente yo tengo la sensación y bueno, la convicción de que he llegado a este punto. Además hay que tener en cuenta, se hablaba, siempre había una esperanza. El ejército en un momento dado se pondrá del lado del pueblo. El ejército Maduro, que sabe que esas cosas ocurren, se ha tomado la molestia en atomizar el mando del ejército hasta un punto en el que ningún general tiene suficiente ascendencia entre las unidades que dirige. Porque que sepan los espectadores que Venezuela tiene más generales que el ejército de los Estados Unidos. Porque eso es lo que ha hecho. Lo que ha hecho, primero, para comprar y recompensar a mandos intermedios y ascenderlo a general, como rango para que cobre y tenga sus prebendas. Y después, lógicamente, para que los generales tengan un mando ridículo, una tropa ridícula a su mando. Pero, sobre todo, también está detrás el narcotráfico. Es decir, es que la parte fundamental del ejército está implicada en el cártel del tráfico de drogas que está vinculado al régimen. Como todo es Panamérica, Bolivia, todo está financiado por lo mismo. Esa esperanza de que el ejército podría, en un momento dado, eso, yo he pensado, nunca se sabe. Nadie tiene una bola de cristal. ¿Se rebelarán los mozos de escuadra contra lo que les mandan los de arriba? ¿Se rebelarán los generales contra Maduro? No, al final ocurre como en el 2 de mayo de Madrid, que ni siquiera fue todo Madrid el que salió a la calle, sino que fue en una vanguardia de gente que estaba hasta el gorro de pipas y entonces salió. Salió y ya está. Aquí hay mucho exiliado que está en contra de Maduro.